Mi nombre es Marta Elsie Velázquez y vengo de Medellín. Estamos en el aeropuerto de Cusco, vamos a viajar a Lima con la agencia Machu Picchu Travel, la cual nos facilitó todos los traslados de Lima a Cusco, Cusco a Aguascalientes, Aguascalientes, Machu Picchu, de ida y regreso, los cuales fueron muy oportunos, responsables, muy cumplidos, siempre estaban atentos, esperando las terminales del tren para recoger nuestro aeropuerto. La atención excelente, las personas son días, nos llevaron al Valle Sagrado, donde conocimos la piedra de los doceánculos, fuimos a conocer las catedrales de San Francisco, estuvimos haciendo un truco por Cusco, por Lima, Machu Picchu, y resta decir que las personas que nos recubrieron, muy amables, muy atentos, las personas del hotel, lo mismo, siempre pendientes del pasajero. En pocas palabras nos sentimos como unos reyes. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Estoy muy contenta y les cuido a todas las personas que viajen con Machu Picchu Travel.